¡Suscríbete al canal! Bueno ya gente, espero que este video les encante Ya saben que si les gusta Dejen su like, sus comentarios y ya saben Pues vamos a darle Título del test ¿Qué tanto sabes de Gears of War? Descripción Gears of War Universe Autor GoHitman Fecha de creación 15 del 8 del 2011 ¡Pa' su pinche madre! Bueno, ya tiene un chingo de rato esta madre Y vamos a empezar a ver qué pedo Con esa pinche ovejita con gafas Bueno ya estamos aquí Dice ¿Qué tanto sabes de Gears of War? Cuestión 1 Ya empezó el tiempo 18 segundos ¿En qué planeta están? Marte, Serra, Tierra, Cera, Cera Se desconoce Se desconoce ¡Chinga a su madre! Bueno, están en Cera Correcto Siguiente Vamos a darle una vez Vamos a darle Candela Nome de los 4 integrantes del equipo Delta Gears of War 1 y 2 Marcus, Kim Colibre, Braid Es este Y a huevos Soy bien Bien ñongas Los demás estaban con falta de ortografía ¿Cómo se llama el protagonista? Marcus Phoenix con Z ¡Chinga a su madre igual! Correcto A huevo nenes Nome de los integrantes del equipo Delta original Kim Marcus Anthony Carmine Nicole No Kim Marcus Dom Benjamin Carmine No Es esta creo Rápido, rápido Sí, excelente, excelente ¿Qué son las ¿Qué son las guerras del péndulo? Guerra entre humanos Sí, a huevos, sí a huevos Soy la ñonga Soy la ñonga Vamos a darle, vamos a darle ¿Cómo se llama el coronel de la C? C-O-G El coronel Victor Hoffman, ¿no? Sí, sí, sí Hanne Strobel iba a poner La mamá y Ricky ¿Quién de los personajes jugaba Trashball? Tu puta madre Augustus Cole Excelente El tren Cole ¿Quién es el primer sargento en el juego? Dominic Santiago Victor Hoffman Teniente Millo Quien Sargento Marcus Phoenix Bueno, esa madre estuvo mal No, no era Teniente Era el Teniente Ming No mames En el primer juego ¿Quién es el primer personaje en morir? Que en el primer juego Anthony Carmine Hello darkness My old friend I've come to talk with you again No te mueras nunca Maldito ¿Por qué Marcus Phoenix estaba preso por pendejo? Me cago en la puta mierda Porque quería estar solo por traición Por dejar su puesto Por dejar su puesto Por amar a Aña y violarla hasta morir Ahora que desmadre ¿Por qué? No mames A esta madre Le di click doble Vale madre Dice ¿Por qué Marcus abandonó su puesto? Por salvar a Dominic Por salvar a Carlos Por salvar a alguien más Por caliente Por salvar a su padre Pero ya hay que dar cuidado con los clics Porque le di go de click en la anterior Y valió madre ¿Quién inventó el martillo del Alba? De Hammer of Dawn Adam Phoenix Cagado El siguiente Sin dar doble click cabrón ¿Quién era el mejor amigo de Marcus Phoenix? Adam Phoenix August Cole Dominic Santiago Carlos Santiago Porque Ustedes no sabían la historia Pero si ese cabrón Se volvió su mejor amigo Porque lo conocí desde la escuela Creo Y después se hizo amigo de Dominic Después de que murió Carlos ¿A quién conoció a Marcus Phoenix en la escuela? Carlos Santiago Carlos Santiago Carlos Santiago Uff, excelente ¿Cuál es el arma principal del juego? La Hammer, Boss, La Lancers Las chimichangas ¿Cómo murió Carlos Santiago? Por una enfermedad Con una granada Cagado con una granada Los cómics lo dicen todo ¿Por qué murió Carlos Santiago? Por salvar a los demás Y cumplir una misión ¿Por qué alguien más fue mejor que él? Porque se desesperó Y no supo que hacer Por accidente Creo que fue ¿Era esta? Creo que sí Sí, sí, sí Pues no mames Era el héroe de Santiago Relaciona los nombres Clayton Carmine Benjamin Carmine Dominic Toretto Ok, no Dominic Santiago Damian Carmine Anthony Carmine Marcus Phoenix Damon Damon Bird Ah, Damon Bird Carlos Santiago Áña de la suculente Strode Y Víctor El Putengue Hoffman Listo, correcto ¿Cuántos hermanos Carmine son? Cuatro Son cuatro Anthony Benjamin Aquí no hay tiempo ¿Ya vieron? No sé por qué Anthony Benjamin Clayton Dilan O Dilan O Dilan O Dilan O Rigoberto Carmine No sé cómo se llama ese pendejo Ok, cuatro Me enseñan los nombres de los hermanos Carmine Anthony Benjamin Clayton Damian Y Tai Anthony Benjamin Y Clayton Es este, ¿no? Sí, excelente ¿Cuántos años duraron las guerras del péndulo? 60 60 años Creo que son 60 70 70 Puta mierda Valió Ñonga ¿Cómo se llama el nuevo mineral? Emulsión Pero es con C o con S Joder Bueno, mal de madre que la ponga mal Toma este bien Ah, chinga, toma con C Pinche puto Usted es culero ¿Qué relación tiene Carlos y Dominic? Son novios Hermanos ¿Por qué no Ascendieron a Dominic Santiago Después de la corte Después de que la corte marcial Para encerrar ¿Por qué no? A Dominic Santiago Después de la corte marcial Para encerrar a Marcus Fenix ¿Por qué? Por esto ¿Por qué él se negó? Bueno, le se negó por la letrada a Marcus Las dos están bien ¿A los cuántos años embarazó a Doma María? A los 16 Cagado ¿O 17? ¿A los 16? Sí, sí, sí Pues el cómic dice que a los 16 Si no han visto la historia de Dominic O de María Santiago Está en la descripción En eso Al final del video ¿Cómo se llama la madre de Anya Stroud? Elena Stroud Nenés Igual está la historia Igual junto con la de Anya Igual está en la descripción Porque ya hice un chingo de historias Y ustedes no las han visto culeros ¿Cómo se llamaba el papá? Y la madre de Marcus Fenix Adam Fenix Y Elaine Fenix Igual la historia de Elaine Está ahí En la descripción Y al final del video Por si quieren checarla Igual la de Ty Y la de un chingo Y la de los locos Y la de todo Todo el mundo de Jir Ya está abajo en la descripción ¿Quién es el jefe de los locos En el primer juego? Ram Le acabo de partir la madre Hace unos días En el final Por si no lo han visto Vayan y chequen Todos los contenidos del Jir Ya para que deje de estar yo Diciendo anuncios Acá Publicitarios ¿Cómo se llama la reina ¿Cómo se llama la reina Locust? Mamacita Petronila Mira Es esta ¿No? El primero Si, si es este El primero ¿Cómo se llaman Los personajes nuevos Que aparecieron En el Years of War 2? Benjamin Ty Dizzy Richard Prescott Y Scorch Benjamin Carmine Ty Dizzy Richard Prescott Mira Y Scorch Es esta ¿Es esta? Si, si, si Uh, uh, uh Ya me quedé un minuto ¿Cuántos hijos tenía Dom? Dos con María Pero por ahí Ha de haber Tenido regado otros ¿Cómo se llamaban Sus hijos de Dom? Sus nombres empezando Por el primer hijo Y con mayúsculas Al primer No mames No sé No sé A ver Vamos a poner algo ¿Qué ponemos? No sé ¿Cómo se llamaban? Ah Rigoberto Tobar Rigoberto Tobar Y Petronila Santiago Petrolina Santiago Benedicto y Carla Benedicto 16 El Papa Benedicto Carla no era con K Bueno Estuvimos cerca ¿Cómo se llama? Hola Posible Quinta Hermana Karma Ignore Este desmadre Cabrón Bueno en el 2011 Ya tenían spoilers De la quinta hermana Madison Madison Square Garden Mami ¿De dónde salió Esta puta madre? ¿En serio La quinta hermana Cabrón? ¿Alguien sabe algo De esto? Yo sabía que Los primeros eran cuatro Había un rumor Pero nunca que era una hermana Pues en el trailer De Gears of War 4 Según era una hermana La que sale Y yo de hecho Lo dije Pero no sé ¿Quién fue el primer El primero en enlistarse En el ejército? Dominic Carlos Marcus María Santiago Nunca estuvo Marcus tal vez Carlos Dominic Carlos Santiago Si a huevo Nombres de la estrella Que recibió Marcus Phoenix Dominic Santiago Y Carlos Santiago La estrella Embry Igual se la dieron A la mamá de Ania Por valor Esas estrellas Se les da A los que Por valor Pero como La mamá de Elena La mamá de Ania Se murió Pues se la dieron A Ania ¿Por cuántos años Marcus ha luchado Contra los locos? Está entre 25 y 15 Puta 10 Puto pendejo ¿En qué batalla Recibieron las estrellas Embry Marcus Phoenix Y Dominic En las batallas De Asfio ¿No? Ahí se escribía ¿No? Ahí está Ahí está Pendejos Pendejos todos ¿Cuántos años Han contado Marcus Phoenix? 40 20 50 10 30 30 Chinga su madre 40 Carajo ¿Cuántos años Se mantuvo preso? 7 15 20 10 años No Sale 10 años Le digo que soy un Puto Pendejo Con estas fechas 4 Carajo ¿Qué pedo? A los cuantos años Antes de Años antes del día De Marcus Nació Marcus Phoenix 20 o 25 O sea entre estas dos 20 Lo voy a fallar Puta 21 Que culeros Pinche Tex Culero Iba yo bien Y ya valió madre ¿Cómo se llamaba La escuela En la que asistió Marcus Phoenix Y conoció a Carlos Santiago Voy a contestar La que sea Porque puto Tex Nada más es mierdero No había escuelas Intermedias De la CGO Bueno Ahí está Olafson Que chingada madre Era eso Pero bueno Adam Phoenix ¿Qué esperaba Que fuera su hijo En el futuro? Una Un prostituto Un Un Pues yo digo Que científico ¿No? Igual que él O coronel No bueno Ya científico ¿Cuál fue la razón Por la que Marcus Phoenix No fuera ejecutado? Porque no podrían Echar a perder Un peli tan grande Por buen comportamiento Sus anteriores acciones En campos de asio Su padre Adam Phoenix Era muy reconocido Creo que era esta ¿No? Porque no creo que Es esta Sí, sí, sí Su padre no podía meterse Porque según estaba desaparecido Creo ¿En qué batalla Fue que Marcus Abandonó su puesto? Es aún Es una que no importaba Jacinto Efira En la guerra de Efira Creo Sí, sí, sí Jacinto ¿Qué número El prisionero Era Marcus Phoenix? ¡A la madre! Vamos a contestar Al azar Chinga su madre Esta Bueno No fallé Mira Falló por un puto cero ¿En qué celda Se encontraba Marcus? 28 28 38 28 40 14 En la 38 Excelente ¿A los cuantos años Se conocieron Tom y María? A los 12 A los 11 A los 13 A los 11 Híjole esa puta Ah, yo la vi Yo la vi en el cómic Y en el cómic No, en la historia Que hice A los 13 A los 12 Estoy entre los 13 Y los 11 A los 11 Sí ¿Quién es el presidente De la CGO? Victor Hoffman Peña Nieto Tu mamá Peña Nieto ¿Quién es el presidente De la CGO? Victor Hoffman Richard Prescott Era imposible fallar Esa Había un pendejo Si la había fallado Último ¿Qué onda sabes De Jursu? Ay, pendejo Esa no es Clay Carmine Tiene dos tatuajes En honor a quién Ah Su padre Le echó unos cambios De ese No creo Los dos hermanos Eso es claro Igual que Gary Carmine Que tiene los tatuajes Y las señales De todos En su Chamarra Creo ¿Cuántas horas Dura un día En el planeta Cera? 26 ¿No? 26 horas Perros A huevo Pinche perro Y se ha obtenido Una apuntación Mediocre Has obtenido Una apuntación De 40 puntos Sobre 51 posibles El porcentaje De respuestas Acertadas Es del 78% El tiempo Empleado Ha sido De 13 minutos 36 segundos Su nota Ha sido notable Si te gustó El test Compártelo No voy a compartir Ni madres Perro Este Bueno gente Aquí Yo no tuve la culpa De fallar una Ahí hubieran sido Nada más 10 fallos Y hubiera yo contestado 41 bien Pero bueno No fue mi culo Porque le di doble click En otras Y pues en unas fallé Por poquito Porque la verdad No sabía yo muy bien Ese pedo De los De que Número de cárcel Era el de Marcos Y En que Número de serie Estaba Marcos Y la chingada Ni tampoco Otras pendejadas Pero bueno Pero bueno Esas madres Son Cuestiones de oficio Que se me fueron De las manos Y pues ya saben Hay un poco De suculencia En este video De fail Pero bueno gente Espero que el video Les haya gustado Yo sé que no he mandado Saludos a nadie Y tal vez no haya contestado Muchos mensajes Pero he tenido Así cosas que hacer Y lugares a donde ir Ir y venir Y pues ya saben Que yo Estoy un poco Estoy un poco Ocupado actualmente Y pues por eso No mando saludos Ni nada Pero les prometo Que próximamente Les mandaré saludos Así que pues Si gente no se desesperen No me mienten la madre Ni nada Ni se enojen conmigo Por no saludarlos Pero pues es más que Más que nada por eso Porque he estado ocupado Y he tenido cosas que hacer Como ya les dije Lugares a donde ir Y con quien salir Con unas nenas Nalgonas Bueno gente Espero que el video Les haya gustado Disfruten de lo que le quedan De sus vacaciones A los que todavía tengan vacaciones Yo todavía estoy en vacaciones Pero pues ya mero Se viene Los suculentos De agosto Y otra vez regresar A la maldita universidad Y todas esas mamadas Pero bueno gente Espero que el video Les haya encantado Les haya gustado Y los haya orgasmeado Por lo menos Un rato Y sobre todo Les haya sacado Una pequeña sonrisita Nos vemos en otro video Suculento gente Ya saben que si quieren Dejarme alguna idea Sobre que campaña subir O algo que subir Por favor Déjenmela acá abajo En los comentarios Abajo les dejo Mis redes sociales Twitter, Facebook Y hasta mi número De seguro social Mi red to be Igual ahí Va a estar abajo Yo you point Y todo va a estar abajo Todo va a estar abajo Bueno gente Ahora si ya me despido Porque es pura pendejada Estoy diciendo Sin más gente Cuídense Besos abrazos Arrimones Y apapachos Para todos y todas Sin más Nos vemos en otro video Cuídense Y que estén De rechucate Cuídense Cuídense